Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a 24 Noche, una de la mañana con 19 minutos. Comenzamos contándoles que tras un amplio despliegue de la PDI y la Armada, luego de una investigación de casi dos años, cayó uno de los brazos operativos de uno de los grupos radicales más violentos que opera en la llamada Macro Zona Sur, la Resistencia Mapuche-Lafquenche. Entre los 11 detenidos hay dos carabineros, uno activo, que fue dado de baja y otro en retiro. Los miembros de la organización criminal fueron formalizados por asociación ilícita. Fue este atentado en Curanilagüe el inicio de una investigación que hoy muestra resultados. Un ataque el 16 de noviembre de 2021 que dejó a cinco trabajadores heridos, dos de ellos graves. Las víctimas estaban en una cancha de fútbol cuando fueron abordadas por cerca de 10 encapuchados fuertemente armados, los mismos que quemaron dos vehículos y luego huyeron. Dispararían como 20 tiros más o menos. Este es otro de los hechos investigados. Un encapuchado armado con un fusil baja de esta camioneta y dispara en múltiples ocasiones. El registro corresponde a la cámara de un camión. Minutos antes, un grupo armado atacó una faena forestal en Los Álamos. 18 máquinas fueron destruidas. Tres trabajadores resultaron heridos. Con el fusil en la cabeza me ascendieron del camión abajo, me patearon bien pateado y me quitaron el camión. Dos meses después, en el mismo sector, 35 vehículos entre camiones y maquinarias destruyeron un grupo de encapuchados en una planta de áridos en Los Álamos. El ataque más grande registrado en el Bio Bio. Atentados en los que estuvo detrás uno de los grupos radicales más violentos que opera en la macro zona sur, la resistencia Mapuche-Lafquente. Tras una larga investigación, uno de los brazos operativos de la organización criminal cayó este jueves. En un amplio procedimiento, con despliegue aéreo y terrestre, los 11 imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al cuartel de la PDI en Talcahuano. Entre los detenidos, dos carabineros, uno de ellos activo, otro en retiro. Los funcionarios policiales realizaban labores de cobertura y de entrega de información privilegiada respecto de procedimientos que se estaban realizando. Algunas de estas personas efectivamente cooperan con las acciones de la resistencia Mapuche-Lafquente. ¿Lo financian? Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí a través de la sustracción, en los intercambios de vehículos, a través de la facilitación de armas de fuego. Se dedicaban a la comisión de atentados, pero también de otros delitos, como el robo de madera ilícitos que les permitían financiar y mantener activa la operación de la organización criminal. Quizás el más grave, el ataque al molino Grolmus en Contulmo. Tres personas resultaron heridas, entre ellas Carlos Grolmus, el mismo que perdió su pierna izquierda por el disparo con un arma de guerra a quemar ropa. ¿Qué está Galilo agonizando a nuestro amigo, tío? Así opera la RML, un violento historial de acciones que comenzó en abril del 2020, pero que este jueves recibió un duro golpe tras un operativo en conjunto entre la Policía de Investigaciones y la Armada. Y esto significa una sola cosa, la provincia de Aramco hoy día está un poco más segura y el trabajo del gobierno va a seguir siendo la misma dirección. Confiamos en que el gobierno no cesará en su apoyo a estas acciones, porque con ello podremos terminar con la impunidad. Seguiremos apoyando esta causa para detener a cada uno de los miembros de estos movimientos. Los 11 miembros del grupo radical fueron formalizados por asociación ilícita. Y nos vamos ahora a nuestro portador de noticias 24horas.cl con esta información que está relacionada y tiene que ver con la formalización. Finalmente, los dos ex carabineros que fueron detenidos quedaron en arresto domiciliario total de acuerdo a la decisión del juzgado de garantía de Curanilagüe, que determinó entonces la prisión preventiva para 6 de los 11 detenidos durante la madrugada por la Policía de Investigaciones y que están vinculados a la resistencia Mapuche-Lafquenche. El tribunal determinó dejar también a los otros 5 involucrados con arresto domiciliario total y entre ellos se encuentran el ex funcionario activo de Carabineros, Darwin Carrillo, quien fue dado de baja durante la jornada, y el suboficial en retiro, Luis Berna entonces. Nos vamos ahora a Estados Unidos con la gira presidencial del presidente Gabriel Boric. En un evento que estuvo enmarcado en la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario defendió la gradualidad en las reformas estructurales y destacó también la importancia de lograr acuerdos para llegar a dichas reformas. Escuchemos. Estamos orgullosos de lo que hemos avanzado. Nos gustaría que los cambios estructurales sean más rápidos, pero sabemos que para no desbarrancarse hay que avanzar lento y que en democracia, para poder consolidar los cambios que son estructurales, se requieren mayorías importantes que sean sostenibles en el tiempo. Y por eso estamos impulsando paralelamente un pacto fiscal que implica nuevos recursos y mayor eficiencia en el gasto para poder seguir financiando de manera estable en el tiempo y responsable, para que no sea solamente imprimir billetes. Más temprano, el presidente asistió a la reunión de alto nivel sobre la cobertura en salud universal y aseguró que el gobierno de Chile busca que el programa de atención de salud primaria en el país llegue a la mayor cantidad de comunas posibles antes de que termine su mandato. El presidente estuvo en el panel de salud primaria y en su intervención planteó que la pandemia del COVID-19 profundizó las desigualdades e inequidades en el mundo, llegando incluso a competir por las vacunas en vez de colaborar en una distribución de ellas. Además, el presidente destacó las medidas que ha tomado su gobierno para aumentar la cobertura en salud, como el copago cero en FONASA, y la implementación de un modelo piloto de atención primaria universal que, complementado con una gratuidad total de la red pública de salud, pueda permitir reducir el gasto de bolsillo per cápita y le permitirá a las personas acceder a múltiples prestaciones. Para aumentar nuestra cobertura sanitaria, estamos implementando en nuestro gobierno un modelo de piloto de atención primaria en salud en diferentes comunas del país que representan la diversidad geográfica y cultural de Chile y hoy día estamos viendo cómo aumentar y escalar este programa de atención de salud primaria universal para llegar a la mayor cantidad de comunas posible de aquí al término de nuestro mandato en dos años más. A esto se complementa la gratuidad total que implementamos en la red pública de salud para, de esta manera, reducir el gasto de bolsillo per cápita. Con todo este plan, las personas que vivan, trabajen o estudien en las diferentes partes de nuestro país podrán acceder a la multiplicidad de prestaciones que se dan en la salud primaria y pública. Volvemos a nuestro país y seguimos con política. Mentirosos y prejuiciosos son solo algunos de los calificativos que se usaron en el Pleno del Consejo Constitucional donde se aprobó la polémica norma que elimina el pago de contribuciones para la primera vivienda. Además, se definieron artículos en salud, educación y pensiones mientras la presidenta del Consejo acusó al gobierno de ridiculizar las normas aprobadas hasta el momento. Quiero decirle a la colega... Dejen de mentirle a los chilenos. Miente, miente que algo queda, decían. Qué triste espectáculo para la ciudadanía. Fuego ardiente al interior del excongreso por acusaciones cruzadas en un nuevo Pleno del Consejo Constitucional. Si unos fueron tildados de mentirosos o otros hablaron de sinvergüenzas, cuestionamientos a la forma y tono en que se ha desarrollado el debate sobre derechos y libertades fundamentales. El debate a partido de prejuicios y dogmatismos. La gente no es tonta, consejeros. Tercer día de debate y votación de uno de los capítulos más controvertidos del texto con normas tildadas de fundamentales. En educación, la oposición logró incorporar en el texto el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Desacuerdo con el oficialismo que tampoco convenció para rechazar el literal que asigna recursos públicos a instituciones estatales y privadas. No podemos imponer modelos centralizados de enseñanza pues las necesidades de las comunidades locales y personas son diferentes entre sí. Toda la regulación actual de este derecho fundamental gira en torno a un concepto central, el negocio de la educación. Rautoficialismo versus oposición también previsto en uno de los principales nudos, las isapres. Aprobado. Por 33 votos contra 17 quedó estipulado el deber preferente del Estado de garantizar acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas las que, de aprobarse el texto, podría establecer cotizaciones obligatorias. En el oficialismo acusan un intento de constitucionalizar las isapres. Distinto piensan al frente donde aseguran la norma permitiría evitar el monopolio estatal. La coexistencia de una salud pública y privada que logren complementarse y en algunos casos competir. Es eso lo que ha demostrado ser el mejor camino. Llevan años con cobros excesivos discriminando a personas con enfermedades. Hoy la derecha les intenta dar un salvavidas donde el mandato al Estado es que entreguen más recursos públicos aún. En pensión, sin voto del oficialismo, se aprobó la propiedad de cada persona sobre sus cotizaciones previsionales los que tendrán el derecho a elegir quienes los administren. Excluir la solidaridad es pensar en un país donde cada uno se salva solo. Un país donde el egoísmo, el individualismo son los criterios imperantes. Un país que, por lo tanto, va perdiendo progresivamente su cohesión social. No es la constitucionalización de un sistema particular, sino ofrecer una garantía a las personas frente a lo que puede ser su mayor amenaza, el Estado. Mañana, alegres, tardes complejas para republicanos que no logró convencer del todo a sus pares de oposición durante la tarde. Minutos de tensión que lograron sortear con los 30 votos mínimos que permitieron aprobar la propuesta de una de las normas más importantes para la tienda, que pone fin al pago de contribuciones para la vivienda principal. El Estado ya tiene mucha plata y la gasta mal. La gasta en operadores políticos. La gasta en fundaciones de izquierda, donde algunos se llevan la plata para la casa. Es una pena, presidente, que hoy día, en vez de estar todos celebrando el derecho a la vivienda, estamos discutiendo si es pertinente o no una extensión tributaria que mancha este derecho. Tensa e intensa jornada de votación que llevó los ánimos tanto que la propia presidenta del Consejo apuntó a la moneda e interpeló a secretarios de Estado por, a su juicio, vulnerar la neutralidad frente al proceso. La ministra Orellana y otros miembros del gobierno se han referido a normas que han sido discutidas y aprobadas por este Consejo que creo que lo hacen de una manera que vulnera el análisis objetivo de las normas, ridiculizando el trabajo que ha realizado este Consejo Constitucional. A mí me parece poco serio hacer acusaciones de esa naturaleza cuando no hay fundamento. Y, por supuesto, el gobierno no va a interferir en un espacio que es autónomo y que, además, fue electo democráticamente. Acusaciones cruzadas que llegaron hasta la moneda y encendieron los ánimos en el edificio constitucional. Derechos y libertades fundamentales que seguirán siendo votadas este viernes, dibujando el primer borrador de una nueva propuesta constitucional. Y la tensión que crece al interior del Consejo Constitucional se ha trasladado también al mundo político. En la centroizquierda miran con recelo el borrador de Constitución y hay sectores que ya están planteando alternativas ante la posibilidad de que gane la opción en contra, como, por ejemplo, tramitar en el Congreso el anteproyecto de los expertos o incluso la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet. En la oposición, en tanto, evalúan incluso cerrar por un tiempo la discusión constitucional. Está quedando un texto constitucional que responde a intereses de una minoría ultraconservadora. Las pulsiones identitarias de los republicanos han llevado a este proceso a su peor apoyo ciudadano. Ellos se han convertido en una lista del pueblo con corbata. Está lapidando tener una nueva y buena constitución hecha en democracia, utilizando sus mayorías circunstanciales para imponer un Estado retrógrado. No descartamos ninguna alternativa sobre el futuro para poder evitarle a Chile un nuevo fracaso constitucional. Voces críticas en la centro izquierda a la propuesta que elabora el Consejo Constitucional, todo mientras continúa la aprobación de enmiendas polémicas. Cobra mayor fuerza que esta constitución no vaya a tener el apoyo ciudadano en el mes de diciembre y sea el Congreso en ese espacio en donde se dé la gran disputa, ya que no fue posible en los dos procesos anteriores, ni en el anterior, ni en este poder revertir la decisión de tener una constitución que represente a la mayoría de las personas. La defensa de la vida del que está por nacer, la objeción de conciencia institucional y la propuesta que podría beneficiar a presos de Punta Peuco han dejado un sabor amargo en el oficialismo y en sectores no alineados, cada vez más tentados a buscar alternativas. Puede ser en el Congreso a partir de la propuesta de los expertos, puede ser a partir de la propuesta del gobierno de la expresidenta Bachelet. Me parece que es un buen texto que concitó el acuerdo transversal o sencillamente regresar a procesos anteriores. Chile no va a aceptar una constitución que no sea refrendada, que no sea ratificada en un plebiscito. Pasar las cosas por secretaría, porque no las pueden pasar a través de la urna, es simplemente impresentable. No corresponde ningún plan B, ningún plan C, ni D. Y eso significa que este proceso se agota el 17 de diciembre con la aprobación o rechazo de la nueva constitución. Caminos que por ahora se exploran sin una decisión definitiva. Otros ya han definido que no hay espacio para una tercera oportunidad en el corto plazo. Y esto fracasa finalmente. Nos vamos a quedar con el texto actual, porque nosotros no estamos disponibles para seguir adelante con un nuevo proceso constituyente. Hagamos un proceso de reflexión inmediatamente después del proceso del plebiscito, el año 2024 y también el año 2025. Presentamos una reforma constitucional llamada La Segunda es la Vencida, para que independiente si gane el a favor o el en contra, se cierre el proceso este 17 de diciembre. A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución, una decisión difícil para las fuerzas cercanas al gobierno, pero también dentro del Partido Republicano. El texto deberá ser entregado a la ciudadanía el próximo 7 de noviembre, de cara al plebiscito de salida. Y la Fiscalía confirmó que el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, está en calidad de imputado en el denominado caso Lencería. Este jueves, la principal involucrada en esta causa, Camila Polisi, fue informada sobre los hechos por los que la indaga el Ministerio Público. Llegó en silencio. Así ingresaba Camila Polisi al juzgado de garantía de Concepción, ya al interior, realizaba estas breves declaraciones. Precisamente junto a su abogado ingresaba a la audiencia que ella misma había solicitado. El objetivo era obligar al Ministerio Público a comunicar los hechos que podrían ser constitutivos de delitos, por los que es investigada desde el 13 de julio en la Arista Fundación Entida del Caso Convenios, una petición que acogió la justicia. Y se ordena al Ministerio Público informarnos acerca de los hechos que son objeto de la investigación en relación a doña Camila Polisi. Y que también se comunican verbalmente por parte... Así la Fiscalía comenzaba a enumerar los eventuales delitos por los que indaga a la excandidata desviación y mal uso de fondos públicos, rendiciones falsas, entre otros. También se estaría investigando delitos de falsificación, puesto que en el domicilio de la madre, en la habitación que usaría la imputada Polisi, también se encontró una libreta con una serie de firmas, al parecer iguales a las que habría utilizado el señor Gerardo Silva. Tras oír los hechos, el Tribunal otorgó a la Fiscalía 12 meses para formalizar a Camila Polisi. La calificación de delitos es justamente la calificación en lo que se está realizando. Esto son en general delitos de corrupción, pero también habría o podría haber la comisión de otros delitos para poder finalmente, como ya lo señalé, defraudar al gobierno regional. Si la Fiscalía requiere el plazo de un año es por algo. Es porque probablemente los hechos no están acreditados si requiere un plazo para formalizar la investigación, porque si estuvieran acreditados probablemente presentaría la formalización de investigación. Luego de la audiencia, Polisi nuevamente guardó silencio una causa en la que figura como imputada, pero no es la única. La Arista Fundación Enti también ha golpeado al gobierno regional que asignó los 250 millones de pesos al proyecto que la ex candidata ejecutaría en el sector Barrio Norte de Concepción. Este jueves, la Fiscalía confirmó la calidad del gobernador, Rodrigo Díaz, en la causa. El gobernador Díaz tiene la calidad en esta causa de querellado, por ende de imputado, al igual que la señora Polisi. Ante la condición de Díaz, el gobierno regional aseguró mediante un comunicado que la futura declaración ante la Fiscalía formará parte de una investigación en curso y que bajo ningún caso significa o es sinónimo de una formalización ni mucho menos de una sentencia por algún delito. Advertimos que esto podía suceder. El gobernador imputado da cuenta de lo grave que era la situación. La política pública que él mismo impulsó sin consultar al Consejo Regional de financiar fundaciones, corporaciones y ONGs incluyeron actos aparentemente ilegales. Por ahora son todos hechos materia de investigación, mientras en los próximos días se debería concretar la declaración del gobernador del Bío Bío ante la Fiscalía en el marco de la bullada arista Fundación Entí. 1 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa en 24 Noches. Sigan nuestra compañía. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en 24 Noches, 1 de la mañana con 44 minutos. Ponga atención a los siguientes datos. Según la Dirección del Trabajo, solo este año se han producido más de 310.000 despidos por necesidad de la empresa. Una cifra que implica casi un 16% de aumento respecto a la misma fecha, pero del año pasado. ¿Cuál es el sector más golpeado y dónde hay oportunidades actualmente de empleo disponibles? Ponga atención. Es uno de los termómetros que nos permite medir la temperatura del mercado laboral. Y lo cierto es que no son buenas noticias. Durante agosto subió con fuerza el número de trabajadores despedidos por necesidad de la empresa. Una realidad que enfrenta Ezequiel, recientemente desvinculado tras nueve años desempeñándose en la industria metalúrgica. Un duro golpe, pues apenas le quedan dos años para jubilar. De repente te llaman y te dicen, ¿saben que estás despedido? Sin avisar anticipadamente, nada. Nada, fue de golpe. ¿Uno no se lo espera? No, pues no se lo espera uno. Menos en estas fechas. Encontramos a Ezequiel cobrando el seguro de cesantía, tal como quizás otros 310 mil trabajadores que solo este año han sido despedidos por necesidad de la empresa. Una cifra que representa un incremento del 16% respecto a la misma fecha del año pasado, según datos de la Dirección del Trabajo. La demanda está débil, digamos. Las empresas no están pudiendo, digamos, contratar o no están queriendo contratar, están retrasando decisión de contratación, dada la actividad económica. Si bien han repuntado la expectativa, no necesariamente esto es una mejora sustancial que permita a los empleadores proyectar un aumento en la cantidad de trabajadores que requieran. El momento económico y el factor estacional son parte de las causas que explican este fenómeno. No, ponemos la lupa en la construcción, el sector más golpeado, ya que uno de cada cinco empleos que se pierden corresponden justamente a este rubro, de la mano de una caída récord en los permisos de edificación. Este sector en general, en su peak, antes del estallido social y la pandemia, ocupó cerca de 800 mil personas. Hoy día los ocupados en el sector de construcción son del orden de 725 mil, digamos. Decía, hay una brecha de casi 80 mil empleos menos. No tiene un correlato directo con el aumento de desempleo. Las cifras de desempleo han estado bastante estables, aunque han tenido un impacto también de los productos locativos después de la recuperación de la pandemia. Pero ¿dónde hay más empleo por estos días? El sitio trabajando.com elaboró un ranking con los 10 sectores productivos donde hay más vacantes disponibles. Allí se destaca el comercio, particularmente el de la logística y los despachos. Le siguen las actividades profesionales, los servicios, la información, la industria manufacturera, transportes, minería, enseñanza, salud. Y cierra el ranking las actividades financieras. Pasado el 18 de septiembre, como dice la temporada, lo vemos después del 18, se reactivan muchos cargos de temporada retail, muy activado por el consumo de fin de año, y también por proyectos y las dotaciones que tengo que tener para el próximo año, pensando que ya las empresas empiezan a definir sus presupuestos, ya están pensando un poquito en el 2000, en este caso 2024. Por lo tanto, es un buen momento para buscar trabajo, hay que estar atento porque están saliendo las oportunidades. 60.000 ofertas de empleo disponibles tienen en este portal la llegada de la primavera y el mejor desempeño de la economía son factores que podrían ayudar a reactivar en los próximos meses el mercado laboral. Y el bolsillo comienza a tomarse un pequeño respiro en uno de los productos más consumidos por las familias chilenas. Estamos hablando del huevo, que ya ha tenido una disminución en su precio de hasta un 16% en la semana. Su precio se ha disparado en más de un 30% en los últimos 12 meses. Tomate hay que comer con, solo, sin huevo. Al omelete, en la mes de ayuno, ahora sin omelete. Los clásicos menús se restringieron y vaya que dolió el bolsillo. Pasamos casi una bandeja a 9.000 pesos, y eso es mucho, mucho, mucho. ¿Con su experiencia la había vivido? Nunca, 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 nunca. Y fue muy, muy caro porque la gente realmente lo sintió cuando subió. Había gente que me decía que no le alcanzaba para comprar. Pero ahora hay una buena noticia. Bajó harto, sí. Ya está más o menos nivelado, está más razonable. Me reta cuando suben, pero cuando bajan no me dicen nada. Le digo yo, ay, de veras, ¿qué será que bajaron? Los huevos comenzaron a bajar, según datos de Odepa, al comparar la primera semana de agosto versus los últimos días de septiembre, hasta en un 16%. En promedio, las dos unidades de color como blancos ya cuestan menos de 3.000 pesos, mientras que la bandeja de huevos llegó a los 6.500 pesos. Uno de los factores es una mayor producción. El Ministerio de Agricultura ha declarado a Chile libre de la gripe aviar. Eso, sin duda, efectivamente, es una muy buena noticia. permite que el precio de los huevos, que subió mucho cuando efectivamente esa enfermedad nos empezó a afectar, ahora estén bajando paulatinamente. Al igual como ocurrió en otros países del mundo. Respiro al bolsillo, que agradecen los consumidores. Ayer compré una bandeja de huevos y efectivamente se había bajado. Por fin, porque estaba por las nubes. Ojalá que siga bajando, porque el huevo es lo que más uno come en las mañanas, el desayuno, para todo. Nosotros comemos muchos huevos, así que para nosotros está bien. Y lo mejor de todo es que según sus vendedores, las noticias positivas continuarían. Puede seguir bajando. Todo depende de si tienen harta producción, porque al comprar harto hacen descuento. Y los descuentos se los aplicamos a la clientela, al tiro. Pero no todas son buenas noticias. Una no llegaron los camiones. Estuvo cerrado lunes y martes. Entonces lo que quedó, lo subieron. Los pimientos sobre todo. Los que estaban a 700 pesos, ahora están a mil. Lo que es la lechuga, la zanahoria, subieron. Los sacos que costaban 6 mil pesos, hoy día me refiero a 10. Valores que no pasaron desapercibidos. Está igual de caro que la semana pasada. Mira, los locales cerrados. Está la mitad de la gente trabajando. Viene a la dega antes del 18 y después del 18. Viene a comprar carne y verdura. Y sí, es un poquito. No es tampoco mucho elevado, pero sí se nota un poco. La resaca de Isiochera impactó en algunos precios. Esto por la menor producción y abastecimiento de estos días. Eso sí, debería ser algo temporal. Unos dos días más que se normalicen. Nomás dos días más, un día más. ¿Y el fin de semana quizás podríamos ver? Claro, ahí tiene que bajar. Y si hay un poquito más sol, mejor. Porque ya vienen todas las cosas de Quillota. Viene más cerca. Y cuando ya viene más cerca, menos peaje, menos petróleo se gasta. Lo que sí se ha mantenido es el valor de los tomates y las papas. En este último producto, los locatarios de La Vega aseguran que octubre será un mes clave para ver precios más favorables. Mira, desde el 20 de octubre sale la papa nueva. Así que ahí, imagínate. ¿Qué buscaba irá? ¿Qué debería salir ya? Aquí se baja. Ahí pica para abajo. Una tendencia que debería replicarse en varios alimentos y, de paso, darle otro empujón a la desaceleración de la inflación. El post-18, efectivamente, como es habitual en esta época del año, debido a la estacionalidad propia de los precios, la alta demanda de la fiesta patria ya quedó atrás y, por tanto, los mercados se están acomodando a esta nueva realidad. Mercados que a nivel mundial también siguen mostrando caída en los precios de los alimentos. Un futuro más alentador para los consumidores del país, que esperan que de la mano de un menor costo de la vida, también se vaya anotando en el presupuesto. Vamos a continuar revisando las noticias de la jornada. El 27 de julio pasado, Naciones Unidas señaló que habíamos pasado la era del calendamiento global a la de ebullición global. A principios de este mes, se habló de caos climático y ahora el secretario general de este organismo, Antonio Guterres, señaló que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Una frase que intenta resumir la emergencia climática que vive el planeta y que ya se está viendo reflejada también en algunas temperaturas del hemisferio sur. En estas últimas semanas hemos visto también una gran cantidad de olas de calor en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son las proyecciones y qué puede pasar en Chile este verano? Ponga atención al siguiente informe preparado por Sebastián Marín. La humanidad abrió las puertas del infierno. Las palabras del secretario general de Naciones Unidas se enmarcan en que probablemente este 2023 será el año más cálido en la historia de la humanidad. La mezcla entre calentamiento global provocado principalmente por nuestras actividades y el fenómeno climático natural de El Niño, que aumenta la temperatura del planeta, ya mostró las consecuencias previstas por la ciencia sobre el cambio climático. La situación que está enfrentando el mundo con esta alteración climática tan dramática que estamos viendo es delicada. Y por lo tanto yo creo que el secretario de Naciones Unidas lo que está haciendo es que está usando metáforas con un fin más bien pedagógico. La humanidad pasó de 3.000 millones de personas en 1960 a más de 8.000 en la actualidad. Casi tres veces más en 60 años, cada uno con necesidades de alimentos, aguas y energías contaminantes como el petróleo y el carbón. Acorde crece la humanidad, la temperatura aumenta. El calentamiento global es un problema grave que nos va a tomar al menos tres décadas en resolver y por lo tanto necesitamos no solo capturar la tensión utilizando el lenguaje hiperbólico por unos minutos, sino que necesitamos educar a las personas y eso va a tomar bastante más tiempo y va a requerir un lenguaje mucho más claro. Temperaturas altas que están marcando el hemisferio sur a días que comience la primavera. Sydney, Australia, tiene una ola de calor actualmente con temperaturas sobre los 32 grados, muy por sobre los 19 comunes en esta época. Sao Paulo, Brasil, registró su segundo día más caluroso del año en invierno con 32,3 grados. Todo apunta a que el verano del 2024 y 2025, por sobre todo el verano 2023-2024, las temperaturas en la tierra y en los climas mediterráneos van a llegar a valores extremos. Una realidad que se puede repetir en nuestro país. Un estudio de la Universidad de Talca asegura que este verano habrán días de 37 a 39 grados en Santiago, 39 a 40 en Talca y entre 41 y 43 grados en Chillán y Los Ángeles. No se puede estimar de cuál va a ser la temperatura exacta o cuántos grados vamos a tener, ya que eso va a depender bastante del comportamiento que se tiene en el momento. Los pronósticos in situ. Frente a este panorama en nuestro país ya se decretó emergencia preventiva en 13 regiones para reaccionar frente a posibles incendios forestales, considerando las altas temperaturas que se esperan ya desde noviembre. Eso significa que existe un peligro de que enero 2024 sea como enero 2017, cuando tuvimos mega incendio, o que febrero 2024 sea como febrero 2023, el último febrero donde también tuvimos mega incendios. Así que, bueno, sí, está dentro de los escenarios posibles. ¿Cómo hay que abordar el actual escenario de cambio climático? Si tienes algún nivel de responsabilidad sobre las generaciones que vienen, sobre los hijos, los nietos, los bisnietos, actuemos. Porque si seguimos en la política de no creer, vamos a seguir deteriorando el mundo que no es nuestro. La responsabilidad de que no se repitan este tipo de imágenes está en cada uno, considerando que el calentamiento global producido por el humano y el fenómeno del niño nos obligará a enfrentar uno de los veranos más calurosos de nuestra historia. Ya un mes de ocurrido el primer socavón en Cochoa, el municipio de Viña del Mar elaboró un protocolo de mudanza para los vecinos afectados y apuntan a cambiar el plan regulador. La preocupación ahora se apoderó de los vecinos de un nuevo edificio, el Euromarina, quienes temen un nuevo desprendimiento de tierra producto de las aguas lluvia de otro colector instalado en las dunas. Pese a las bajas temperaturas, arriba con sandalias al sector de los socavones. Es residente del edificio Miramar y asegura, tras la evacuación salió con lo puesto. Hoy su torre está completamente vacía. No tengo zapatos, están todos mis zapatos arriba. Alcanzamos a sacar muy pocas cosas porque la verdad es que 23 pisos caminando no te dan los brazos. Lo peor que ha pasado, dicen arranca, a dónde te vas. A lo mejor ha sido una toma, estarían preocupados. Por eso urgía tener claridades, certezas que se esperaba llegarían este jueves en una reunión convocada por la alcaldesa de Viña del Mar. Sin embargo, no asistió ningún representante de obras públicas, tampoco del Servium, ni de la Dirección de Obras Hidráulicas. Para los afectados hay organismos que no han estado a la altura. Empezando por el MIMBU, el Servium, el MOB. De alguna u otra forma, todos ellos dieron permiso, dieron autorización de construcción en lugares que no debieron haber sido. Parece básicamente una falta de respeto. La gente necesita certidumbre, necesita información y eso no estuvo hoy día. Entonces hay una desesperación de parte de los vecinos. Raya para la suma, los comités de administración evalúan acciones legales. El municipio elaboró un protocolo de mudanza. Se solicita poder hacer uso de los ascensores. Además, la autoridad comunal trabaja toda máquina para modificar el plan regulador comunal. Ahora en octubre estamos esperando entregar en tiempo récord de la primera imagen objetivo. Nosotros tomamos la acción decidida de cambiar no un pedacito ni 20 veces el regulador. Tomamos la acción decidida y corajuda de cambiar completamente el regulador. Que no se construyan no solamente más las dunas, que se cuiden los ecosistemas como lo hemos señalado. Fíjate, esto está quebrado. Esto aquí, yo estimo que tendrían que revisarlo. Eso mientras, a dos kilómetros de los socavones, residentes del edificio Euromarina denuncian una fractura en un muro y grietas en calle Lápiz Lázuli. Aseguran todo sería causado por el vertimiento de aguas lluvias a través de un colector secundario que atraviesa las dunas. Nosotros, como ves tú, la calle tiene desniveles, que la calle pueda ceder, pueda bajar y que este muro mismo también pueda ceder y caiga, digamos, al cerro. Vamos a oficiar como municipio al organismo técnico, ya sea Serviu o el Ministerio de Obras Públicas, para que nos puedan informar qué es lo que está ocurriendo. De todas maneras, nosotros vamos a mantener ahí un resguardo permanente, una vigilancia junto con los vecinos. Temen se repita lo ocurrido en Cochoa. Mientras, se avanza en las obras de reparación. El fin de semana se impermeabilizó el socavón y se vaciaron 48.000 litros de agua de las dos piscinas del edificio Miramar que generaban presión sobre la ladera. Además, se han tomado medidas en caso de eventuales lluvias. Y se está, además, trabajando con geotectiles para impermeabilizar. Se va a iniciar los próximos días la construcción de los muros de contención en Borgoño, de manera de habilitar la calzada lo antes posible. Para la próxima semana, el municipio convocó a una nueva reunión con los residentes de las torres evacuadas. El anhelo de los vecinos es que para entonces sí lleguen los organismos técnicos que no se hicieron presentes para darles respuestas a un mes de iniciada su pesadilla. Eso mientras ahora se suma la incertidumbre de estos otros vecinos de Reñaca. Dos de la mañana en punto. Vamos a una nueva pausa en 24 noches y ya volvemos con más informaciones. Dos de la mañana con cinco minutos. Estamos de regreso en 24 noches. Estamos revisando imágenes de lo que ocurrió hace algunas horas con este siniestro que comenzó ahí en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Jan Jaquetti nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Marco. Un incendio de gran magnitud que ha consumido alrededor de 20 locales comerciales. Más de 50 personas que trabajaban en esos locales han perdido su fuente laboral. Es lo que más preocupa. Y de hecho, en algún minuto, en las primeras horas de la emergencia, se habló de 12 locales afectados. Bueno, la cantidad ha ido aumentando a medida que la emergencia se ha ido desarrollando porque el fuego ha sido tan intenso que se ha propagado alrededor de este local que en donde se cree se originó el fuego. Y corresponde al ferrocarril 090, que es un edificio patrimonial. Y además, quienes conocen la zona lo recordarán muy bien, sobre todo a las personas de la región de Valparaíso, porque ahí se vendían una serie de productos, podían encontrar de todo. Todo lamentablemente ha sido consumido completamente por las llamas. Ha trabajado por completo en este incendio que ha durado horas. El cuerpo en su totalidad, el cuerpo de bomberos de Limache, pero además han necesitado la ayuda de otras comunas, por ejemplo, como la de Olmuel, la de Quilpue, Villa Alemana, incluso Viña del Mar. A pesar de estar tan separadas por kilómetros, queda debido hacerse presente en los equipos de bomberos para poder contener esta situación. Y lo que más apremia, sobre todo a los equipos de emergencia, es que hay dos bomberos lesionados. No serían heridas graves, sin embargo, la gran magnitud de este incendio no ha podido ser controlado del todo, incluso a estas horas de la madrugada. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta emergencia. Tenemos un incendio de grandes proporciones en pleno centro. Estamos con compañías de bomberos de Limache, de Olmuel, de Villa Alemana, con camiones aljibes trabajando acá. Es un local comercial central, está en plena avenida Unmeneta, son cerca de 12 locales comerciales que han sido afectados. Estamos hablando de más cercana a las 50 personas que van a quedar con problemas laborales al término de este incendio. El trabajo de bomberos ha sido intensivo, se ha trabajado desde el altura y también desde el piso. Y este incendio comenzó a eso de las 10.24. Desconocemos el origen del siniestro. Bien, volvemos a la región metropolitana porque un adolescente de 16 años fue lamentablemente herido a bala en cuatro oportunidades en la comuna de Pudahuel. Todo esto ocurrió en la población Pablo VI y fue mediante un hecho que todavía está siendo investigado. Él estaba circulando en una bicicleta con un amigo de 12 años. Se cree que estaban paseando en este medio de transporte. Fíjense que ahí es un adulto el que lo identifica y propina una serie de disparos. Cuatro de ellos impactan en su cuerpo, dos en el tórax y dos en una de sus manos. Lamentablemente las heridas fueron tan graves que él no logró sobrevivir. A pesar de que su familia, que estaba muy cerca del lugar donde él estaba, lo trasladó en un vehículo particular hasta el zar de La Estrella, este recinto asistencial, en donde lamentablemente no pudieron estabilizarlo. También la familia estaba tan preocupada por lo que había ocurrido que realizar una serie de protestas y desmanes al interior de este recinto hospitalario. Pero fíjense que debió Carabineros contener la situación, primero, para que los efectivos médicos pudieran trabajar bajo el control necesario y además para poder restablecer el orden público. Esta situación está siendo investigada, sobre todo para dar con el paradero de este fugitivo que lamentablemente da muerte a este adolescente de 16 años. Escuchemos que nos hablaban sobre este procedimiento. Habría ingresado un adolescente de 16 años de edad con impactos balísticos y a consecuencia de estos disparos habría fallecido. Posteriormente nos entrevistamos con familiares quienes nos habrían detallado que los hechos habrían ocurrido al interior de la población Pablo VI, en la comuna de Pudahuel. Y por causas que se investigan, un hombre adulto habría perpetrado los disparos, una cantidad indeterminada de disparos en contra del menor y un segundo menor de 12 años de edad que habría resultado ileso ya que habría logrado arrancar del lugar. Y ahora desde la comuna de San Miguel, información policial que es de última hora y fíjense que tiene que ver con un robo frustrado. ¿A quién? A una funcionaria de la policía de investigaciones. Unos sujetos que se movilizaban en vehículo, uno de ellos descendió de este medio de transporte, se acercó para amenazarle, para sustraerle una serie de pertenencias. Sin embargo, ella al identificarse como una policía de investigaciones, es que necesita usar su arma de servicio para poder repeler al ataque de un individuo. Este hombre se está dando con la ubicación de este sujeto, porque además, luego de que ella actúa y realiza varios disparos, hiere a uno de los sujetos y minutos después es en un recinto asistencial muy cercano que llega una persona con varios impactos balísticos en su cuerpo. Se está indagando si es que corresponde al sujeto que la ataca. Sin embargo, todo esto ocurrió ahí en la comuna de San Miguel, estamos hablando de la quinta avenida, con tercera transversal. Los vecinos escucharon los disparos, que fueron más de ocho, y que también quedaron bastante preocupados por lo que habría ocurrido. Todo llegó a ser periciado por la policía de investigaciones para poder determinar qué fue lo que ocurrió, cómo actuó también esta funcionaria de la PDI, que se devolvía a su casa luego de una jornada laboral. Escuchemos también que nos señalaban sobre esta situación. No, el vehículo se detiene a metros de ella y posteriormente realizan la intimidación. El sujeto que es herido logra ingresar nuevamente al vehículo y emprende la huida. No logra haber intercambio de disparos, por lo que no informa la oficial policial, pero afortunadamente ella queda en buen estado de salud, no sufre ningún tipo de lesión. Bien, Marco, en este caso hay dos aristas que todavía están pendientes. Saber en qué condición queda esta persona herida de balas, si es que está vinculada justamente a este hecho, y también la situación de esta funcionaria de la policía de investigaciones. John Jaquetti, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros ya llegamos al final de esta edición de 24 Noches, dos de la mañana con once minutos. Agradecemos su sintonía, los invitamos a que sigan en compañía de Televisión Nacional de Chile y con más noticias en Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hemos presentado 24 Noches.